¿Quién empieza? El güey, ¿no? 14 segundos, güey 14 segundos, güey 14 segundos y no se la acabó, güey Y sigue corriendo el tiempo 24 ¿Quién sigue? Se la acabó, güey Venga, pinche, chono No sobra nada Sale como el güey No, sí, rompele su madre, güey Chingatela, güey Empezó en el 48 48 a los 54 segundos No, 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 ni madres Ahí tienes esa, güey Ahí tienes esa, güey Ahí tienes esa, güey Venga, pinche picudo No empezaron conmigo, güey Órale, güey No, empezaron conmigo y con el motes Órale, güey No, golpérate, güey Ahí va, güey Ahí va, picudo, güey Si era tu porra, yo, güey Jajajaja Jajajaja Cordero, qué pelo, güey No, mal, güey Aux Pero ponen otra, otra Y esto A la pudo de chingas, tu madre Jajajaja Empezó en el 30 37, güey Testigos 10 cilindros ¿Quién? George Motor Gemi Tenemos aquí al Bugatti Veyron V12 Se acabó el 20